Habíamos avanzado ya, a ver, voy a ejecutar la página web. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches. Entonces ya habíamos avanzado lo que era inicio, ¿No? Inicio, bueno, ya habíamos hecho todas las páginas, solo la parte de la cabecera y el menú, los botones. Y ya habíamos hecho inicio, ya habíamos avanzado con algunos textos acá, ¿No? Bien, entonces vamos a a hoy día aplicar lo que es los estilos CSS. Abre tu Dreamweaver, abre tu proyecto, yo supongo que has avanzado hasta acá también. Voy a continuar un par más aquí, ¿Ya? Voy a trabajar con dos carreras más. Informática, almacenes, a ver. Bueno, acá faltó cosmetología, vamos a buscar en internet un texto. Vamos a ver. Entramos a internet, voy a buscar ahí cosmetología. Acá está, ¿No? Lo voy a copiar. Y en mi sitio, en mi sitio, acá en el sitio donde vas, estás haciendo la página. Vamos a crear un texto nuevo. Cosmetología. Profesor, una consulta. Y ahí lo pego, ¿Eh? Profesor, el tema es que, o sea, de mí se puso lo que es en contacto, no sé por qué, pero si no está en el inicio, no sé qué hice mal, profesor, no, esa parte me puede apoyar. Tú, en contacto, ¿Qué sucede? O sea, el, eso de composición informática, de logística, almacenes se fue a contacto, el mío no está en inicio. Pero, a ver. Lo que puedes hacer, si está en contacto, vuélvelo a guardar, guardar como, acá, y lo guardas como inicio, como índex, ¿Ya? Y eliminas el que no sirve, lo eliminas, ya. Para que ya tengas un, este, ya avanzado, ¿No? ¿Sí me entiendes? En la, yo supongo que tú tienes aquí en tus, este, tus archivos, tienes la página web contactos. Y aquí has trabajado, ¿No? Ahí está lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, este contacto tú deseas convertirlo a otro nombre, guardar como, y le, lo guardas como índice, o como índex, o como inicio, ¿Ya? O acá también ustedes pueden cambiar el nombre, miren, la clave, tú le haces clic ahí sobre el nombre, y lo guardas, lo cambias, ¿Ya? También se puede cambiar ahí los nombres. Bien, entonces, eh, estábamos por acá, en cosmetología, vamos a insertar, voy a actualizar aquí, mis textos. Tengo logista, cosmetología, y hasta acá, ¿Ven? Lo arrastro, y acepto. Listo, ya tengo el texto de cosmetología. Cosmetología. Ahora faltaría, eh, la imagen, ¿No? La imagen de cosmetología, vamos a buscar una. Acá hay varias imágenes. Eh, a ver, el de aquí, por ejemplo, lo voy a guardar. Guárdalo también en tu sitio, ¿Verdad? Te vas a escritorio, ahí yo tengo mi sitio, tú también guarda en tu sitio. Dentro de imágenes, dale nombre cosmetología. Y listo. Bien, ahora lo que tienes que hacer es en Photoshop. En Photoshop tienes que abrir Photoshop. ¿Ya? Eh, acá el diseño web simple se trabaja con Photoshop. Para poder ahí, de alguna manera, adornar mis imágenes, o, eh, darle las medidas, para que puedan encajar bien dentro de la página web. La medida es, eh, trescientos cincuenta por dos veinte. ¿Ya? Entonces, acá en Photoshop, abrimos. A ver, aquí, ¿Dónde lo tenemos en escritorio? Sitio web, imágenes, y aquí, este no es, es la vez pasada. A ver, ¿Dónde está el proyecto web? Acá está, imágenes, aquí está cosmetología. Ok, y aquí le voy a dar la medida, ¿No? Eh, imagen, tamaño de imagen. Entonces, vamos a colocar en píxeles. ¿Cuánto deben medir? A ver. Tres cincuenta, dos veinte. Entonces, coloco acá. Tres cincuenta, dos veinte. Ok. Y lo vuelves a guardar. Ok. Ok. Listo. Entonces, aquí, en Dreamweaver, actualizamos, acá debe estar en imágenes, actualizas, ahí debe aparecer, ahí está, lo arrastras y lo sueltas, y va a encajar exactamente. Miren, ya tengo uno, dos, tres, tres contenidos, les pedí que ustedes trabajen algunos contenidos más, o en todo caso, ya con tres, con cuatro. ¿Verdad? Y les dije que hagan así, miren, lo voy a volver a repetir. Vamos avanzando despacio. Haces clic a la tablita, control C, te ubicas abajo, presionas un enter, control V, que es pegar, y ya está. Y aquí vamos a escribir ahora otra carrera. Vamos a poner instalaciones, parece como un tipo de letra, a ver, qué raro. Voy a borrar algo raro, ¿Ya? Voy a copiar lo mejor esto, y lo pego acá, y ahí voy a cambiarlo mejor. Entonces, instalaciones eléctricas. Ya está. Bien. Borramos esto, y borramos esto. Eso y les he pedido que hagan la clase pasada. Recuerden que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas. Recién estamos en la página inicio. Haciendo un poco de contenido para el ejemplo, ¿No? Para poder trabajar o aprender las herramientas. Bien, entonces aquí, eh, búscate un texto de instalaciones eléctricas. Vamos a buscar. Acá está, miren. Copiamos. Control-C. Andas de tu sitio web. Creas un archivo de texto. Le colocas instalaciones eléctricas. Y ahí lo pegas, ¿Ya? Siempre es bueno guardar tus textos en un archivo. Para tener un mejor control. Bien, y bueno, hay que arrastrar aquí. Actualizas en este botón, en tu panel archivos, archivos, actualizas acá. Y debe aparecer aquí ya el texto. A ver, vamos a ver. Acá está, ¿No? Instalaciones. Acá está. Lo arrastras y lo sueltas ahí. Solo texto y aceptas. Bien, ahora vamos a buscar la imagen. ¿Ya? Buscamos la imagen. Instalaciones eléctricas. Bueno, busquemos una imagen por ahí. Rápida. Descárgalo. Guárdalo dentro de tu sitio web. Tienes que ser ordenado. Tienes que trabajar ordenadamente. Aquí todo se guarda, todo el contenido se debe guardar en tu sitio web. Luego lo vamos a abrir acá en Photoshop. y le damos la medida, ¿No? Eh ¿Cuánto mide? Es trescientos cincuenta por dos veinte. Imagen, tamaño de imagen, trescientos cincuenta, dos veinte. Ok. Bien, tiene una buena resolución de trescientos, pero voy a bajarle, ¿Ah? Iguales noventa o más. Eh y nuevamente voy a darle la medida, a ver cuánto es trescientos cincuenta por dos veinte, ¿No? Trescientos cincuenta, dos veinte. Ok. Ya está. Lo vuelves a guardar. Te vas a Dreamweaver. Actualizas aquí en imágenes. Eh esta logística no está acá, pues miren, hay que actualizar, actualizamos, ya apareció. Y arrastras y encaja automática. Bien. Entonces, miren, vamos a ejecutar eh Google acá. Si lo guardas. Y acá ya está mi página así, ¿No? De esta manera, ¿Verdad? Inicio, nosotros, carreras, talleres, destargas, contacto, inicio. En inicio ya tenemos contenidos. Se puede trabajar un poco más avanzado, ojo, hoy que lo hago fácil para que ustedes puedan entender y se concentren también en lo, cómo hacer los vínculos que hemos hecho en la clase pasada. Nos faltaría el banner aquí, que ya lo vamos a hacer, ¿No? Pero primero quiero eh trabajar un poco con los estilos. bien, eh, aquí voy a insertar una tabla, este inicio lo voy a borrar, ¿No? Voy a presionar un enter, y aquí voy a insertar una tabla, una tabla, sí, miren, eh, insertar tabla. profe. Sí. Una pregunta, este, si algunos latores no tienen la, el signo mayor, ¿Qué tecla podría utilizar? Si algunos, no es porque mi dato no tiene. A ver, el signo mayor con al sesenta y dos y al sesenta y cuatro, no, a ver, al sesenta y dos y al sesenta y uno, pero a ver, sesenta y tres. Sesenta y cinco, sesenta, pero a ver, ya está. Es al sesenta y al sesenta y dos, ¿Ya? También puedes insertar el signo menor y mayor con esa combinación, al sesenta y al sesenta y dos. Eso se llama código axi, ¿Ya? Al, así como el arroba, el arroba es al sesenta y cuatro, ahí está. El signo mayor es al sesenta y dos, y el menor es al sesenta. Ahí está. Bien. Entonces, como decía, estamos por insertar una tablita, una tabla. De ochocientos. Uno, uno. Uno, uno. Después todo cero, cero, cero. Filas uno, columnas uno, ochocientos, y luego todo cero, 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 y ahí voy a aceptar, ¿Ya? Esta, esta tablita de una fila, una columna de ochocientos, lo, lo voy a centrar, alinear al in-centro, no se olvide, voy a tener que bajarlo haciendo clic por acá, a ver. Un poquito acá, ¿Ya está? Y ahí voy a colocar in-is, pero con este, acá, ¿No? Con H1, in-is. Ya está. Ya está ahí, ¿Ya? Entonces, creas una tablita de una fila, de ochocientos, una fila, una columna, para que ahí escribas, eh, con la etiqueta H1, que es de título, e inicio, ¿No? Para que se vea este más ordenado. Vamos a ejecutarlo, y vamos a ver, ¿No? Se va a ver un poquito más ordenado, ahí está, ¿No? Se ve a ver aquí. Eh, hace un momento se veía por aquí. Entonces, ahora sí lo tengo más centrado. O en todo caso, podríamos trabajar con el mismo tamaño de la tabla del menú, ¿No? Si lo quieres trabajar en esa, en esa línea. O con la tabla de, a ver, la tabla menú es de novecientos. Entonces, tú puedes hacerle clic a la tabla y cambiarle las medidas, ¿No? Eso ya hemos practicado, novecientos. Ahí está. Ejecutamos. Y ahí tenemos, ya lo hemos puesto un poquito más acá, ¿Verdad? Bien, ahora sí, voy a concentrarme en los estilos. ¿No? Los estilos. Los estilos es igual que en Indesign, nos permite administrar, eh, guardar estilos para poder aplicarlo más adelante, o en todo caso, en todo caso, modificar todo un conjunto de estilos. En la página igual se trabaja, ¿No? Con estilos, para que tu página tenga, eh, colores, tamaños de letras, tipos de letras, en en conjunto, organizado. Si no, vas a trabajar así desordenadamente. La, en el ejemplo pasado, eh, habíamos trabajado con estilos en línea, pero en este ejemplo ya voy a trabajar con un archivo de estilos, ¿Verdad? Bien, empezamos. Bien, empezamos. Primero, eh, voy a crear un estilo para los títulos que están acá, para estos títulos. ¿Verdad? Voy a usar fuentes del mismo Dean Weaver y más adelante te voy a enseñar cómo se colocan fuentes de otros como por ejemplo de Google. El Google cuando uno descarga fuente también te brinda los códigos HTML o los CSS para colocarlos en tu estilo. Bien, miren, para crear estilos en Dean Weaver te vas a ir aquí, miren. Vamos a seleccionar, bueno, no es necesario seleccionar en realidad, pero vamos a ir seleccionando. Acá dice diseñador de CSS. Acá dice diseñador de CSS. Acá está. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, ahí vamos a ir despacio para entender esto de los estilos. Luego, acá hay un más o acá hay un botón, ¿Verdad? Y acá hay un más. Hazle clic en el más y acá te, tú puedes escoger, ¿No? Dice crear un nuevo archivo CSS, adjuntar un archivo CSS existente, ¿No? Para poder usar en otras páginas. Bien, entonces, en este caso, como no tenemos, vamos a hacerlo primera vez, dice, vamos a hacer clic donde dice crear un nuevo archivo CSS, ¿Ya? A ver, diseñador de CSS, más crear un nuevo archivo CSS. Bien, antes de de crearlo, vamos a buscar en internet ¿Qué es? Para que ustedes lo tengan, ¿Qué es? Estilos CSS. Ahí está, ¿No? ¿Qué es una hoja de estilo CSS? ¿Listo? Acá está, ¿No? CSS, hojas de estilo encascada, significa CSS. CSS es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado, ¿No? Acá vamos a leer, por acá un poquito bien técnica la explicación, ¿No? Vamos a ver una explicación más este entendible. El CSS es un conjunto de de códigos, podríamos decirle, que nos permite darle un formato especial a un texto o a un objeto. Aquí vamos a leer que dice, a ver, ¿Qué son las hojas de estilos y para qué sirven? El CSS es un lenguaje basado en reglas. Cada usuario define la regla que significan los grupos de estilos que van a aplicarse a elementos particulares o grupos de elementos de la página web, ¿No? Acá está un poco más entendible. Por ejemplo, quiero que el encabezado principal de mi página se muestre entre letras grandes o color rojo. Bueno, eso lo podemos aplicar con estilos. Bien. A ver, ¿Cómo se define? ¿Qué hace una hoja de estilo? Dice, bueno, acá hay varias opciones, ¿No? Entonces, en sí, aquí, dice, ¿Qué es un CSS y sus ventajas? Vamos a ver qué dicen acá. Dice, el CSS es un lenguaje que organiza los documentos estipulados en hojas de estilo. Las principales ventajas de usar CSS es la creación de sitios web en que sirven tanto para interpretar un documento en pantalla, un documento para impresora y un documento por voz o dispositivos táctiles basados en braille. Bueno, el CSS es un algo bastante amplio que poco a poco ha ido desarrollándose cada vez más y más de tal manera que ahora todas las páginas web trabajan con estilos CSS, ¿Bien? En Word yo les expliqué también cómo se hacían estilos la vez pasada, en Design hemos aplicado estilos, y acá en Dreamweaver también se puede aplicar. A ver, empezamos, ahora sí. Una vez que hemos leído un poquito qué es CSS, vamos acá a diseñador CSS, y entramos acá en el más, y vamos a hacer clic donde dice, crear un archivo, un nuevo archivo CSS. ¿Ven? Ahora, aquí, vamos a escribir el nombre del archivo, también podemos examinar, ¿Sí? Podemos examinar, y podemos crear una carpetita. Voy a crear una carpetita. CSS que sea. CSS. CSS. Y aquí lo voy a abrir, y voy a colocarle el nombre. Se va a llamar estilos, vamos a darle nombres. Estilos. ¿No? Crea la carpetita aquí, hasta un botoncito para crear una carpeta. Los estilos se deben guardar en carpeta también, así como las imágenes, los botones, los videos, el código. Y los estilos se deben guardar en carpetas para tener organizado todo, ¿Ya? Entonces, crea su carpeta. En nombre de archivo se va a llamar estilos guardar. Ya está, ya tiene nombre. Y luego le dejamos acá la opción como vínculo. Y aceptamos. ¿Ya? Y listo. Miren, al crear el estilo, acá va a salir el archivo, es la fuente, el archivo de CSS. ¿Ya? Y aquí también se va a ver aquí. Aquí. Ya se va a aperturar esta barrita, acá te dice los estilos, voy a hacer clic ahí. Mira, acá sale el código de los estilos, y este es el código de la página web. ¿Ya? Estilos. Para ver el código de los estilos, y para ver el código de la página web. ¿Ya? A ver. Un profesor puede repetir, por favor. ¿Cómo crear el archivo? A ver, miren, aquí. Sí, sí. En el más, te vas acá a diseñador CSS. Acá en el más, haces clic. Y luego haces clic en crear un nuevo archivo CSS. Y luego haces clic en examinar. Puedes colocarle de frente el nombre acá. Se va a guardar dentro de tu sitio. Pero ya no en carpeta. Sino ahí, ¿no? En la carpeta general. Por ejemplo, voy a colocarles estilos 2. Sí, también, de frente, ¿no? Si deseas que hagas una carpeta. Ahora, si tú deseas guardarla en una carpetita, ordenadamente ya examinas. Y acá en tu sitio creas una nueva carpeta. Y yo ya lo creé CSS. Acá está el botoncito para crear carpetas. Y acá está mi archivo anterior, miren. ¿Ya? Bueno, vamos a ver que como si fuera el primero. Entonces, voy a colocarle estilos 2. Estilos 2 le voy a dar ese nombre. Porque si le coloco estilos, lo va a dar. Ya lo tengo. Guardas. Y aceptas. Nada más. Eso es, ¿no? Eso es. Eso es crear el estilo. Una vez que ya creas el estilo, ya empezamos a hacer el estilo, a diseñar estilos. Miren. Acá. Haces clic en estilos. Y acá dice... A ver, a ver. Aquí estilos ya tenemos. Acá debe estar selectores. Vamos a hacer clic en selectores. Ahí. Vamos a abrir esto. Vamos a jalarlo. Así. Y acá está selectores también. ¿Ya? Los selectores son... Es como los subtítulos o el nombre del estilo que vas a crear. Así como cuando hacíamos en InDesign, al crear un estilo le dábamos un nombre. Acá el nombre del estilo se llama selector. ¿Ya? Entonces, una cosa es crear el archivo, que ya lo creamos, que se llama estilo CSS. Y otra cosa ya es empezar a crear los selectores. ¿Ya? Los selectores son los nombres de los estilos que tú vas a dar. Entonces, vamos a agregar un primer selector acá. Añadir selector. Acá colocas el nombre. Por ejemplo, le voy a colocar punto subtítulos. Punto subtítulos. Enter. Y ya está. Ya se creó un selector. ¿Ya? Y acá en tu código, miren, como te estaba diciendo, acá están dos opciones ya. Código fuente y código CSS. Ya apareció acá, mira, punto, estilo, subtítulos. Bien. Y ahora sí, vamos a ir a las propiedades. Acá. Ahí está. Ahí está. Aquí vamos a desactivar esta opción que dice mostrar en conjunto. Ahí está. Y ya van a aparecer todas las propiedades de los estilos. Esto es una ayuda porque antiguamente tenías que memorizar todos estos nombres. Un montón de estilos. Si nosotros googleamos en internet y comenzamos a buscar estilos, nos va a salir un montón de códigos que debemos memorizar para poder aplicarlo, ¿no? Mediante el código. Pero en el caso de Dreamweaver, miren, acá está. Propiedades, repito. Propiedades, haces clic y desactivas esta opción votar en conjunto. Ahí está. Y aquí comienzas, miren, empezamos. Es como si estuvieras en Word. A ver. Vamos, por ejemplo, a ver, aquí. Vamos a escoger estilos para texto, que es este acá. Más adelante vamos a hacer un proyecto con diseño. Ese es para maquetar, sí, colocar la exposición. Aquí. Estilos para texto. Ya está. Color del texto, acá dice. Color. Entonces, bueno, en mi... Vamos a darle un azul. Ahí está. Listo, miren. Y aquí también un código ya sale. Color. Ese es un estilo. ¿Verdad? Lo podríamos hacer manualmente. Pero en el caso de Dreamweaver, nos ayuda. Es como si estuviéramos en Word. PhoneFamily es la fuente. A ver, voy a trabajar con la fuente Gil Sanz. Y acá sale PhoneFamily, y sale un montón de fuentes. Ya está. Ya está. Bien. A ver, acá hay PhoneStyle, normal, y sale un bit. Vamos a leer normal. Ahí dice PhoneStyle, normal. Mmm. PhoneVariant. Normal también. PhoneWay. También, a ver, bold le vamos a dar, bold. PhoneWay, bold. PhoneStyle es el tamaño. PhoneStyle. Vamos a darle en puntos, PT. PT es puntos, podemos darle en píxeles, en porcentaje. En PT. Y ahí escribimos, por ejemplo, catorce puntos. Ya está. Acá sale. PhoneStyle, catorce. Esto no importa, ojo. Podemos trabajar así, sin necesidad de ver el código. Acá está el selector, un momentito. Acá está, subtítulo. Acá estamos. Acá estamos, selectores. Y ahí está. En texto estamos aquí. Podemos trabajar así, sin necesidad de estar viendo el código. Más bien, más adelante ya les voy a explicar un poquito más. ¿Qué más? A ver. Nada más. Por ahora, nada más. Esos demás son los estilos que le voy a aplicar. Le hemos aplicado color. Le hemos aplicado con family, un tipo de letra. Con estilo normal. Con variant normal. Con WaveBall, de negrita. Con CiseCatops. ¿Bien? Ese es el estilo que hemos creado. Listo. Para aplicar el estilo. Para que le apliques el estilo. Ya. Este texto. Vamos a irnos aquí a CSS. Y ahora sí, ya puedes. Tienes que seleccionarlo. Te vas a CSS. Y acá vas a encontrar ese estilo. Mira. Subtítulo sale ahí. ¿Verdad? Ahí. Y ya está. Y ahora sí, tiene el estilo. Miren. ¿Ven? Vamos a ejecutar la página web. Sí, le digo. Ahí dice, algunos archivos necesarios para ver páginas. Cuales también se han modificado. Pero no han guardado. ¿Ya guardalos? Sí. Esos son los CSS. Y ya está. Y mira. Como ya se ve la letra de mi. De mi título. Ahora tú dirás. Bueno, eso no puedo hacer con estilo en línea. Como lo hemos estado haciendo. También. Solo que en los estilos tenemos más herramientas. Más propiedades que lo van a mejorar nuestro. Nuestro texto. O cualquier elemento que se coloque en la página web. Ahora, aparte de eso. Mira. Ya no vas a tener que repetir lo mismo. Como ya se creó el estilo. Acá está. El estilo. El selector. O el nombre del estilo. Se llama subtítulos. Entonces tú a los otros textos. Ya no es necesario que vuelvas a repetir lo mismo. Los seleccionas. Te vas a CSS. Y le aplicas. Subtítulos. Ahí está. ¿Ven? Ya está. No es necesario que vuelvas a. Escoger. O a. A volver a hacer los mismos pasos. Imagínate que sean varios subtítulos. Entonces ya lo tenemos todo controlado. Seleccionamos. Subtítulos. Ya está. Seleccionamos. Subtítulos. Acá aparece. Ya está. Y listo. Vamos a ejecutar. Nos va a decir que lo guardemos. Y mira. Y ahora todos los textos. Los subtítulos tienen el mismo formato. El mismo tamaño. El mismo color. Bien. Y estoy tratando de aplicar solo estilos básicos. ¿Ya? Para entenderlos. Porque hay estilos más avanzados. Para que le den más estética o formatos a la página web. Bien. Entonces miren. Ahora. ¿Cuál es la otra ventaja también? La otra ventaja es que yo puedo cambiarlo en cualquier momento. Por ejemplo. Por ejemplo. Me dicen. Vamos a ver cómo sale. El. Con color rojo. Vamos a ver cómo se ve con color rojo. Entonces no es necesario que selecciones nada. Simplemente le haces click a tu selector o a tu estilo. Con ese nombre. Ahí está. Subtítulo. Y cambias el color. Ya está. Y todos. Todos los textos que han sido aplicados con ese estilo. Tienen ese color. Mira. Voy a ejecutar la página. Y mira. Ahora está rojo. Está rojo. Todo rojo. Ahora. Te dicen. Ese tipo de letra no me convence. Vamos a cambiarle por otro tipo de letra. Y regreso lo azul. Normal. Tú te vas a tu estilo. Lo regresamos a azul. Vamos a copiar este mismo azul. A ver. Ya está. Y vamos a cambiarle el tipo de fuente. Vamos a trabajar con. A ver. Impact. No. Muy feo. Vamos a buscar otro. Esto de las fuentes más adelante te voy a explicar más. ¿Verdad? Lúcida. Y listo. Como verás. Ya cambió. Y. Todos cambian. ¿Por qué? Porque todo está mediante un estilo. ¿Verdad? Ahora te voy a explicar nuevamente lo mismo al regreso. Ya regresamos en breve para volverte a explicar. Sospecho que se te hace un poco difícil. Es la primera vez que conoces estos temas. Pero voy a volverlo a explicar. ¿Ya? Regresamos en breve. Nos conectamos rápidamente. Para volver a explicar esto de los estilos. Regresamos. 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 Gracias.